Primero a todos por estar aquí, feliz año a todos. Muchas gracias a Raúl también por acompañarnos, aunque no haya podido ser presencialmente, pero sí online. En primer lugar, pues bueno, comentaros que hay un contratiempo y ese contratiempo nos hace tener que aplazar el espectáculo de los drones. Dado que mañana nos da las horas en las que iban a despegar los drones de un 90% en algunos casos de precipitación. Y como ahora os comentará un poco más en detalle Raúl, por eso quería que estuviese aquí, pues es inviable el despegue de estos aparatos. Decirles también que se pospone a otra fecha, que encontremos que hay menos posibilidades de que haya inconvenientes climatológicos y se pondrá una fecha. Y lógicamente ya no será un espectáculo de Navidad, como era nuestra intención y como era lo que queríamos, que se pudiese proyectar en el cielo de Segovia, sino que será otro tipo, que aún no hemos terminado con la empresa, otro tipo de espectáculos. A mí lo que me gustaría, Raúl, es que nos pudiese contar cuáles son esas imposibilidades para poder realizar el espectáculo por las condiciones climatológicas, más detalladamente y de una manera mucho más técnica. Cuando quiera, Raúl. Hola, buenos días. ¿Vale a todos? Bueno, un momento. Sí, un momento. A la radio no nos está entrando. ¿No hay nadie? No hay nadie, claro. Bueno, al resto de mis compañeros, que son muy amables, tampoco les está entrando. Son majísimos. Gracias, Raúl, por el día de caso. Bueno, un poquito como ha contado Maia, es una pena que vamos a bajar poco en este proyecto para que en varios meses. Era un proyecto muy bonito que teníamos para la ciudadanía de Segovia, para la ciudad en concreto. Y bueno, hemos estado bajando al final viendo las condiciones climatológicas que se nos está presentando. Bueno, fue a bajar las semanas que se realizaron la península y son bastante adversas. Tanto es así que el día 4, terapia del sol, pues bueno, caen una probabilidad de vida muy, muy, muy alta. Ya caen 90% y 1% muy fuertes. ¿Vale? Bueno, todas las semanas es imposible que pueda aportar. ¿Vale? Se han planteado también, pues han planteado todos los esterarios para intentar sacar este sol más adelante por la inclusión que teníamos de este trabajo previo, digamos, tanto de la mano de un maestro de entretener y de la invadión de Segovia para la ciudad de María, que bajar este nuevo sol, que es, que la noche es muy bonito. Se intentó también ver para la identidad, para el último día de feces, para los días seis, y el día seis es incluso, o sea, lo avanzando, lo avanzando de la tormenta, y bueno, se ha ido a la pared, pero hasta aquí es muy fuerte, incluso ese agua se va a repetir en días probablemente, entonces hace imposible que a alguien que podamos hacer un show en condiciones y en el caso de todo lo hace. ¿Vale? Entonces, lo que planteamos de la mano, desde el de Rona, y el Ayuntamiento, es que la ciudadanía de Segovia, en ningún caso, se quede sin ver este espectáculo, tan novedoso, evidentemente no va a ser un espectáculo de Navidad, porque ya se nos ha acabado nuestras jornalidades, pero sí, desde nuestra mesa, nosotros ponemos un nuevo espectáculo también, para villas del pueblo, ¿vale?, cuando os tientas a llamarles, para mostrar también a todos nosotros, y compensar de alguna manera, pues esta mala suerte, que es la climatología, pero bueno, los eventos en este periodo, es lo que no podemos hacer nada de estas situaciones. Desde la empresa, más o menos, ¿qué fecha creen que ellos serán, y eso, los profesionales de los drones, ¿para cuándo creen que podrían celebrarse este evento? Pues, mira, nosotros lo que tenemos, de lo bajo, en este caso, dura, pues es buscar una, no ponemos un plazo, antes del campo, a fecha que le diga, al Ayuntamiento, que pueda, al principio, por algún evento que tenga, con los cargadaños, con algo importante, y, que podamos ganar, quizá, nosotros también, lo que hace la empresa, o sea, no solo, para dar, aquí ha sido, la mala suerte, que ha venido una semana, pues, ha venido, sin verano, ha sido la pasada, aunque se ha venido, pues, cogemos varios días, de fecha de solicitud, de permisos, pues, si pasa de estas cosas, que sabemos que puede pasar, entonces, se cogen varios días, entonces, pues, vamos a intentar garantizar, conjuntamente, vuelvo a repetir, con algo que hay importante, a la Secovia, pues, una fecha que, que sea, que, de primera vez, tenga una forma, aquí, para que, para que, para que, si el espectáculo, será similar, ¿no? Porque, ¿era más o menos, o es, mejor el que vamos a ver ahora? No, no va a tener nada que ver, evidentemente, porque la temática, que era la iglesia, entonces, evidentemente, no sabemos las fechas, pero va a ser, un espectáculo precioso, estoy seguro, que no va a dejar un lugar, no va a hacer sebolla, sabe que la tenemos, con los espectáculos, pues, también, estamos renovando, estamos renovando, los espectáculos, y es un espectáculo, luego, que se llama Maravillas, de bruto, que, de repente, nos falta, una maravilla, que es, o dos maravillas, que puede ser, puede ser, la calza, y, la que tu te saw, para irnos, para dar a ese show, que tenemos. Pero, ¿serían, de unas características similares, en cuanto al número, de aeronaves de duración? Sí, 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 eso sí, son dos ciencias reales, y, sí, eso sí, sí, pero es la temática, y tiene totalmente, lo tiene para la que. Se contemplan, también, esa jornada, dos sesiones, ¿no?, dos pases, como en este. Igual, no, no se va a hacer, con la comunidad, en el lado, ni en el país, no, ni en la ciudad, porque, no, por todo, que es, que es, que ya, en el show, que, que, vamos a todo tiempo, trabajando, y que estamos seguros, que vamos a dar un show, y que en la ciudad de la Segovia, va a quedar la expectativa. ¿Podríamos decir que el estreno del show de Maravillas del Mundo será aquí en Segovia, o con anterioridad lo podrán ver en otras partes de España? No, no, ya está cerrado. Pero, bueno, lo mismo, según que pensamos, podría ser que, porque sale el otro show, ¿vale? Porque ya te digo, nosotros también, que vamos a presentarlo, este show de penalidades, por ejemplo, en la Segovia, en la Ayuntamiento de Seguridad, pues, lo del otro, lo de Marí, lo presentamos en la Segovia, y era, y era un nuevo show. Vale, ahora, ahora, primero, te han encontrado las recreaciones, y lo mismo, ahora que te estoy diciendo Maravillas, es un papel espacial, que es muy bonito, si se ha representado ya, pero lo mismo, pueden cuidar en el otro show. Queda algo. Gracias, Raúl. A vosotros. Gracias. Soy bien. ¿Para Meli? Sí. Sí, sí. Nada, preguntar si con la contratación de la empresa, si había ya alguna parte abonada, de lo comprometido, o cómo eso se... No va a ser. ¿Cómo se liquida después a la celebración del espectáculo? ¿Cómo está eso? Lo digo por si después puede haber una revisión de precios, o cualquier otra circunstancia. En este caso, ya en el propio contrato, se ponía la posibilidad, porque es raro, o sea, es habitual que ocurren estas cosas, el que si no se podía llevar a cabo en esas fechas, se trasladaba a otra fecha. La tramitación administrativa, es la que se lleva en un contrato menor, y yo creo que no está abonada todavía, pero vamos, de cualquier caso, se va a contemplar el que se realice, y no habrá ningún problema, porque así en el contrato estaba escrito. ¿Era en torno a 15.000 euros, si mal no recuerdo? Sí, sí, 14.000 y pico, no llegaba a 15.000 euros. ¿Sí? Sí, May, como no se cae el desplazamiento este, desde el Ayuntamiento, no creo que os haya dado tiempo a pensar en otra alternativa para la programación de mañana. No nos ha dado tiempo, sí, es muy, ha sido muy justo, y bueno, hemos estado esperando, porque sí que antes de ayer parecía que iba dando una previsión un poco más, pero al final hay que aplicar hoy, y ya lo que plantea el sector ya es un 90% de probabilidad de lluvia, entonces, pues bueno, la alternativa no se ha valorado en este momento. ¿El Ayuntamiento tiene algún tipo de preferencia en cuanto a la nueva fecha en la que realizará el espectáculo? ¿No hablaba, por ejemplo, que somos a ver de carnavales? De momento no, no, ni siquiera lo de carnavales, lo ha dicho él de su propia cosecha, todavía no hemos valorado esa posibilidad, lo que sí que intentaremos por todos los medios es que se garantice al menos un anticiclón, y a lo mejor no plantearlo ni anticiparlo con tanto tiempo, sino que bueno, según vayamos viendo, pues la posibilidad para que no se tenga que volver a posponer. Incluso incorporarlo a la programación de Titirimundi, vaya, maravillas del mundo. No lo sabemos, de verdad que todavía no lo hemos hablado, entonces, cualquier puesto podrá valorar, y veremos internamente, ¿cuál es la mejor opción para que lo podáis tratar? Cuanto más gente, mejor. ¿Alguna cuestión más sobre este tema? Ya. ¿No? Pues sobre otro. Sí.